Para convertir a fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin el punto. Si no hay decimal, cero a este lado no vale nada, queda solo 164. Ahora debajo, siempre primero un 1 y como después del punto a este lado hay 3 números, entonces 3 ceros. O sea, la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone abajo. Ahora se simplifica porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. En este caso entre 2 ya que terminan en cifra par. Arriba primero, 164 entre 2 sería 82. Ahora debajo entre 2 queda 500. Todavía se pueden entre 2, arriba entre 2 es 41 y abajo 250. Hasta ahí porque 41 y 250 ya no se pueden dividir entre ningún número así al mismo tiempo. Respuesta. Arriba. Send normal pau. ... ... ...